Ayer, bueno, creo que tiene dos o tres días, que el presidente aclaró que terminando su mandato se va a retirar a su finca. A su rancho. Allá a su rancho en Tabasco y se va a dedicar a leer, pero después se proyectó un video en el que su esposa dice que no se va a ir con él. ¿Sí lo viste ya, Dora? Sí, cómo no, es una declaración contundente, en donde dice él se va, yo me quedo aquí con mi hijo, yo no me voy con él. Hay muchas cosas todavía por hacer, muy serena, muy tranquila, pero yo creo que entre líneas la declaración del señor López Obrador de me voy solo y voy a leer y casi casi un ermitaño con el halo de santidad. Y no menciona, dijo, no, él dijo, Beatriz se queda, Beatriz se queda. Y entonces viene la respuesta de la señora, serena, tranquila, pero contundente, él se va solo y yo me quedo aquí con mi hijo. Que estábamos muy preocupados, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal muy preocupada de saber su destino, si se iba con López Obrador o no, pero ya estoy más tranquila porque ya sé que ella se queda. Y se queda desde luego con un equipo de seguridad, con muy buena situación económica, en una casa muy cómoda. Y tiene razón, ¿qué va a hacer al rancho? Ni menos con ese nombre, se prestaría para muchas cosas. Su hijo, no sé si va a regresar, si ya está aquí, si va a estudiar aquí, estudios superiores, si va a ser exitoso y se va a casar con una ley de allá. Ya no sé todavía, pero espero próximamente estar informada. Pero además, dice, él se siente muy bien por allá, él. Y dice, nuestro hijo todavía es chico, me necesita. Pero entonces pareciera que el matrimonio fue nada más con fines políticos. Pero ya tenían a Jesús. No, claro que no. Que se haya deteriorado es otra cosa. Pero nunca los vimos así realmente funcionando como matrimonio, ¿o sí, Mario? Tuvieron un hijo, ¿no? No, pero me refiero a que se estuvieran juntos en reuniones, solo las que eran así indispensables. Llegaron a estar, ¿cómo no? Acuérdate del vestido del flan. Estaban juntos, sí. ¿El 15 de septiembre? El 15 de septiembre, sí. No, claro que andaban bien. Se deterioró, pues quién sabe. Ahí sí no podemos opinar nosotros. Sí, no, quién sabe. O sea, que nada tiene que ver con la política. ¿Cuántos matrimonios presidenciales habrán sobrevivido? ¿Todos se separan al final de los seis años? No. No, no, no todos. Miguel de la Madrid y Paloma siguieron juntos. Sí. Echeverría y Marister siguieron juntos. López Portillo, no. Cedillo siguió con su esposa también. Calderón, no estoy segura. Calderón está ahorita casado con Fórmula 1. Y Peña, pues Peña no. Peña sí fue todo el blog, toda la publicidad muy bien vendida para armar la propaganda política. Fox también sigue con Marta. Sí, 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 sigue ahí, no fue tampoco político. Y en el caso del señor López Obrador y su esposa Beatriz, yo creo que sí hubo una buena relación, un entendimiento. No necesitas verlos con arrumacos ni nada. Estuvieron en reuniones, pero la personalidad de ella es diametralmente opuesta al populismo del señor López Obrador y el protagonismo que él tiene. No, ella no. Se mantuvo siempre al margen y su declaración fue contundente. No voy a ser la primera dama de este país. ¿Quedó claro? Y lo cumplió. Y lo cumplió. Lo cumplió. Detrás, detrás, fotos oficiales, ahí está. Situaciones de agresión contra su niño, ahí estuvo presente, avalada por su esposo, no por el presidente, fíjate, eso me gustó. Estuvo avalada por el esposo, porque ella tomó la decisión de hablar y de poner el alto, por las declaraciones contra su hijito. Pero son muy diferentes, ella no tiene nada que hacer en un rancho, nada. Como usted llame ahí donde él va a venir. No, pues ella tiene... Y es que se va, porque esa es otra cosa que ha venido... No se va a ir, va a estar alguien tratando de manejar las cosas. Hombre. Bueno, falta muy poco para que estemos enteradas de qué está haciendo.